Estaba revisando algunas notificaciones que me había llegado sobre mi último video ya publicado acerca de la lacto del gobierno, la cual me llamaron la atención ciertos comentarios que me hicieron algunos suscriptores y decidí crear un nuevo video a respecto para mostrarle cómo conectar los controles de juego a la lacto. Muchos de los usuarios expresaron su interés en mejorar la experiencia de juego con esta lacto y una de las dudas más recurrentes fue cómo conectar correctamente los controles para optimizar su uso en juegos. Es por eso que en este video te voy a mostrar cómo configurarlo paso por paso para que le saques el máximo provecho a tus juegos. Así que empecemos. Por si tienes alguna duda, cabe destacar que esta función es apto para cualquier computadora con Windows que estés utilizando, ya que no tiene que ser específicamente una lacto del gobierno, incluso sin importar el tipo de mando. Por ejemplo, este que tengo en mano es compatible con todas ya que el adaptador es USB. Sin embargo, si el control es de una Playstation 3 o de una Xbox, así que igual es totalmente funcional siempre y cuando sea USB. Así que procedamos en descargar el siguiente archivo, la cual está disponible en la descripción del video. Es totalmente liviano ya que pesa 4.5 MB. Una vez descargado, nos dirigimos hacia ella y lo cortamos para moverla al escritorio para hacerlo más fácil y descomprimir el archivo. La extraemos y nos dejará una carpeta donde contiene los archivos que vamos a utilizar y esta la podemos ya eliminar. Si quieren la pueden guardar, es totalmente opcional, pero lo necesario son estos archivos. La abrimos y ejecutamos como administrador el primer archivo para instalarlo. Es importante que marquen esta casilla para continuar con la instalación. Y este paso bastante rápido ya que no se demorará ni un minuto para instalarse. Una vez ya instalado, le damos en finalizar y decomprimimos el último archivo. Si eres nuevo, aprovecho para invitarte a suscribirte a este canal y active la campanita de notificaciones para más contenido. También es importante que me dejes tu like si te gusta este contenido para que lleguemos a más personas. Es totalmente gratis. Hacemos el mismo procedimiento, ejecutando el último archivo como administrador y ya una vez abierto ya pueden apreciar la interfaz donde vamos a configurar los controles. Como la interfaz viene en inglés, lo podemos cambiar a Spanish. Le damos a la X para cerrar esta pestaña y luego guardamos la configuración para que se salve. Ahora procedemos en conectar lo que es el control para empezar con la configuración. Una vez lo detecte, se le va a reflejar el mando conectado en la parte superior y en la parte inferior izquierda. Aquí le dan en agregar control y luego le dan a editar para empezar con la configuración. Esta es la parte más importante y que estábamos esperando, ya que aquí vamos a configurar cada botón que tenga el mando para que se archive. Por lo tanto, empecemos por la primera configuración y se va a reflejar una previsualización como muestra, indicando qué botón debemos presionar y irlo guardando. Es totalmente fácil. Simplemente van tocando cada botón que le va indicando y le dan en guardar para que se guarde la configuración. Asegúrate de no equivocarte y presionar cada botón que te indica para que todo sea un éxito. Esta configuración solo se hace una vez, es decir que no tienen que abrir el programa luego para tener que jugar algún juego. Esto se queda guardado automáticamente en el sistema, así que no hay ningún problema. Una vez todo configurado le damos a la X, le damos en guardar y luego en inicial y aquí podemos cerrar el programa para probar, para ver qué tal el resultado. Y para eso voy a utilizar el siguiente juego, la cual utilicé en el video anterior. También te lo dejaré en la descripción por si quieres descargarlo, la cual es NFS P. Y como pueden visualizar el control está funcionando perfectamente, es decir que todo está en orden. Pero para asegurarnos vamos a iniciar para ver qué tal, perfecto, todo chévere. Pero eso no es todo, porque también vamos a comprobar GTA San Andreas para ver si los botones están totalmente configurados, que por cierto en la descripción también te dejaré el enlace por si quieres descargarlo. Y todo indica que está todo perfectamente bien, ahora vamos a comprobar con el control del playstation 3, así que procedemos en conectarlo. Y como pueden visualizar también es totalmente funcional con el control del playstation 3, es decir que este programa también te puede servir para otros controles en particular. Pero si te interesa conectar lo que es un mando vía bluetooth, también aquí te tengo la solución para que lo puedas hacer. Así que en la descripción te dejaré el siguiente archivo para que lo puedas descargar, para que así pueda conectar tu mando vía bluetooth. Y para que también lo utilices conectando lo que es el cable usb a la computadora en caso de que no te funcione el programa anterior. Así que esto te puede servir como segunda opción, ya que este programa es para los controles de playstation 3. Una vez descomprimido lo que es el archivo le va a aparecer dos carpeticas, una llamada bluetooth y otra cable. Si eligen lo que es bluetooth le va a aparecer dos archivos, la cual deben de instalar en su computadora, pero en mi caso no me lo permite, ya que tiene la batería del control descargada donde transmite la conexión. Y es por eso que lo utilizo con el cable conectado. Si eligen la opción por cable solo deben instalar este pequeño archivo y se le abrirá automáticamente la interfaz. Aquí no hay tantas opciones como en el programa anterior, la cual es más fácil de configurar ya que no requiere tantas opciones. Si le damos doble clic donde aparece lo que es el mando conectado, se nos va a desplegar las siguientes opciones y aquí está el secreto porque aquí es que está la opción que vamos a activar para que el mando pueda funcionar. Y listo, de paso quiero aprovechar y dejarte lo que es el juego de minecraft en la descripción por si quieres descargarlo para que lo utilice en tu computadora. Así que sácale el máximo provecho y si quieres saber cuál de la dole acto digital es mejor, si la 2020 o la 2024, te invito a que veas el vídeo anterior donde explico exactamente su comparativa y cuál es mejor en rendimiento. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!